¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pase la senda del justo, la paz florece, donde la verdad y la honra siempre prevalecen. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, con el deshonrado en la frente y el desprecio. Traen consigo sombras, traen consigo dolor, pero en la luz de la verdad hallamos nuestro valor. ¡Suscríbete al canal! Cada senda y umbral, que nuestras vidas reflejen la luz del amor, y encontremos en la justicia nuestro mayor valor. Cuando viene el impío, alejamos del mal, buscando siempre la obra, en cada senda y umbral. Que nuestras vidas reflejen la luz del amor, y encontremos en la justicia nuestro mayor valor. ¡Suscríbete al canal!